Buenas tardes a todos. Veo que sigue siendo de máximo interés el tema de los presos políticos en este país y sobre todo en este caso estamos por... queréis escuchar la información sobre Alfonso. Supongo que me conocéis, me llamo Elena, madre de su madre Alfonso. Alfonso iba a venir hoy, estaba previsto que viniese, pero desde que salió hasta hoy no le ha dado el bajoncillo. Entonces esta mañana se ha mareado un poquillo, estaba a llamar porque desde que salió no ha parado de hacer entrevistas, de ver a gente. Mi casa es llena todos los días de gente, que es normal, todo el mundo le quiere ver y le quiere saludar. Pero hoy ya se ha encerrado la habitación con pestillo y ha dicho lo siento, que no quiero ver ni más gente, ni más ordenador, ni más nada. En segundo lugar, lo primero que se me ocurre siempre que veo una convocatoria como esta y la que estoy viendo ahora mismo es dar las gracias. Porque dar las gracias por todo el apoyo, toda la solidaridad, toda la implicación y la satisfacción que creo que tenemos todos al pensar que ha servido para algo, incluso ha servido para que nos hagamos conscientes de un problema, ¿no? Y tomemos conciencia y nos unamos para luchar contra la represión. O sea, que Alfonso ha salido en la misma situación en que fue detenido prácticamente, no ha cambiado nada. Porque a los 15 días pensábamos que iba a salir porque era por alarma social, que era un error judicial y, claro, o sea, la juez de guardia dijo, pues, no hay problema de riesgo de fuga, hay arraigo, todas las causas por las que se puede meter una persona en preventiva no las cubría y se sacaron de la manga lo de alarma social. Cuando se recurrió eso, reconocieron que era un error, pero ahora se sacan de la manga, riesgo de fuga, supongo que lo conocéis al caso, por posible pertenencia a banda organizada. Queriendo imaginaros el pedazo de banda organizada peligrosísima que es Bucanero, madre mía, cuidadito, ¿no? Y luego, claro, a la siguiente vez que se recurre ya quitan lo de banda organizada porque, claro, pero dejan lo de riesgo de fuga a esperar el informe policial. Os hago este resumen porque al final, ya dice la jueza, se queda en prisión preventiva por riesgo de fuga, que no se sostiene y está demostrado que había arraigo, pero bueno. Y ahora espera el informe policial, informe policial que no ha aparecido, nadie sabemos dónde está, ni si se ha hecho, ni si no se ha hecho. Entonces, ya casi preveíamos, decíamos, bueno, pues si hay que esperar a que la policía presente el informe a saber cuánto tiempo se va a tirar. Entonces, es verdad que nos ha sorprendido este cambio al final de que la jueza haya decidido que dejaba en libertad y la policía no haya presentado el informe. Lo que os quiero decir con esto es que está en la misma situación que estaba, por ejemplo, a las 48 horas de detenido, que se ha chupado dos meses de cárcel en régimen FIES por la cara. O sea, porque han querido ellos y se han inventado todas las friquiñuelas que han podido para conseguirlo hasta que no lo han podido sostener más. Y bueno, pues no sé ya qué más os quería contar. Yo creo que por ahora nada más deciros una vez más que muchísimas gracias por el apoyo que hemos sentido y por la fuerza. Es muy fácil luchar, es muy fácil resistir cuando tienes apoyo, porque el apoyo además te obliga a dar la talla. Porque claro, ¿cómo no vas a dar la talla con toda la gente que hay alrededor tuyo apoyándote? Entonces yo creo que eso es un aprendizaje que he sacado de todo esto. Y cuando la gente me decía que estás entera, ¿cómo resistes? No sé qué. Y digo, oye, no me queda otra. O sea, es que no queda otra. ¿Qué haces? ¿Te metes en un rincón a lamerte las heridas o sales a la calle y te juntas con la gente? Pues es lo que tenemos que hacer con todo. Y nada más, ya no doy más chapa. A ver, no está listo. Gracias. 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 Gracias.